En el entrenamiento está Diego, Diego Valdivia, Julio Ascue, su carrito está Chiquetchi, está el carrito del Team Alegría Perú, está el mago, está el mago, al Team Alegría la gente, está Harold, ahí está mi hermano, ¿cuántos han bajado de peso Harold? Dile a la gente, 35 kilos, 35 kilos mi hermano, eso es, con los entrenamientos del Team Alegría con Harold, Chiquetchi muchachos, nos vamos a juguito.